Bienvenidos, amigas y amigas de la prensa. Agradecemos su presencia, tanto a ustedes como a los compañeros y compañeras presentes. La razón de esta rueda de prensa es para informar que conforme a instrucciones del presidente y líder del Partido Revolucionario Dominicano, Ingeniero Miguel Vargas Maldonado, estamos convocando al Comité Ejecutivo Nacional para el día primero de agosto a las 8 de la mañana en el Centro Deportivo Carlos Teo Cruz, al lado del Palacio Deportivo Quiqueya, y que la convocatoria se hará a partir de las 6 de la mañana y el registro será a partir de las 6 de la mañana y el acto formal se iniciará a partir de las 8, pasado meridiano. La reunión tendrá como agenda informes de lo acontecido hasta el momento y segundo, conocer, decidir y aprobar asuntos de carácter estatutario y administrativo del Partido Revolucionario Dominicano. La presente convocatoria será publicada en periódicos de circulación nacional y se informa que el listado del CEN estará en Internet a partir de este momento para quienes lo quieran registrar. Se recomienda, y aquí tenemos una comunicación para entregársela a la prensa, que se prohíbe terminantemente entrar al recinto donde se va a producir el Comité Ejecutivo Nacional con armas de ninguna naturaleza. De manera que agradecemos a todas las instancias de comunicación y todos los medios de seguridad y la seguridad del Estado que hagan su aporte en beneficio de que este evento de puro contenido democrático y cumpliendo con todos los requisitos de los estatutos y reglamentos de nuestro partido y de nuestro sistema electoral se maneje con la colaboración del sistema democrático que rige en el país. con la condición, comenzando por el presidente y líder del partido de que este proceso debe manejarse con un criterio de padre de familia en beneficio de que el aporte del PRD, que es un sentimiento nacional aparte de que es el partido matriz de la democracia dominicana este sea un proceso más en beneficio de la protección y desarrollo de la mayoría del pueblo dominicano. Muchas gracias por su presencia. Don Julio, ¿ustedes solicitaron a las autoridades para que le brinden seguridad y tendrán seguridad privada como ha ocurrido en otras ocasiones? Nosotros hemos tomado todas las previsiones del lugar para que este proceso se dé sin ningún tipo de contaminación desde la salida que tengan los compañeros desde los puntos más extremos del país hasta llegar al CEN, al día que tengamos la asamblea en el CEN y en los entornos donde se va a realizar el proceso. Se han tomado todas las medidas providentes con los organismos oficiales, con los funcionarios competentes del lugar para que lo que ocurrió el 26 de enero recién pasado no vuelva a ocurrir. Hemos tomado todas las medidas para asegurar que cada uno de los compañeros y compañeras que participen en esta asamblea vengan con absoluta seguridad. ¿Cuántos miembros tiene el listado que está en Internet? ¿De cuántos miembros hablamos? El listado del CEN, del PRD, es de 2.307 miembros. En Internet hará ese listado a partir de este momento disponible para quien lo quiera comprobar.